Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, espero que sea un super genial o en es grande Chicos gente nos encontramos en un nuevo video Infraactivo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy Estan bastante buenas, bastante interesantes Que tal cracks, recuerden que con esta pagina Podras ganar diamantes, pases elite y muchos mas completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos códigos con recompensas muy épicas Así como también las noticias mas relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la pagina Les dejo link en la descripción del video Y bueno cracks, pues antes de comenzar con la información Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita Ya que youtube me dice que gran parte de las personas que ven los videos diariamente No están suscritas, entonces brother picala al botón de suscribirte Y pues muchas gracias, vale Pero pues nada, fuera de eso comenzamos con la información Y primero es que tenemos nuevos eventos Primero destacando lo del, a ver no, está por acá Dimitri gratis A ver bro ya se me perdió Ah no, está acá ok Bueno, son misiones ok Para hacer misiones es muy fácil Tendríamos premios mayores Después este emote que ya ha sido regalado en varias ocasiones No le hallo mucha emoción el que regalen este emote Pero está bien si es que no lo tienes, verdad Y por jugar 44 minutos pues nos están regalando al personaje Destacando y es que muchas personas están confusas Y dicen es que estoy jugando y no me cuenta las misiones Que está pasando Y cracks, la causa, la razón pues es por esto Simplemente el evento todavía no ha empezado Empieza hasta el día 21 O sea en dos días a las 4 de la mañana Ok, entonces por eso es que tú estás jugando Y no te cuentan las misiones Porque el evento pues no ha empezado Ok, también destacando que estaría disponible hasta el día 30 de agosto A las 3.59 de la madrugada Pero bueno, otra cosa también es el mega evento Gente, pues al momento que grabo este video Faltan 16 horas para que abra Ok, les traigo la información de manera anticipada Para aquellos que tengan la duda de cómo funciona Miren, aquí estamos viendo ese pequeño clip En el cual tenemos recompensas por login Music party, pues la Thompson de la suerte Music party otra vez gente Pues las skins de puños, misiones diarias y más Ok, de eso ya destaque gente Obviamente destacando que vamos a juntar tokens Para girar pues las mini royales Que estarían disponibles Lo que más me preguntan ustedes Es cómo va a funcionar lo de la Thompson Gente, es esa Thompson del aniversario Y miren gente, pues vámonos para otra región Y bueno, me encuentro en la región de Europa Y tenemos justamente el ingreso El día de hoy acaba de llegar la Thompson Pues otra vez gente, otra región En el cual llega por el mismo evento de ruleta mágica Pues los atributos para la TAM Y posiblemente cambiense a uno de daño Y uno de rango, pues le quita el cargador Ok, fuera de ahí pues que así está llegando Todas las regiones De todas las que ha llegado Que ya son como 6 regiones En todas ha llegado en ruleta mágica No de otra manera Entonces supongamos que para la TAM También va a llegar de esta manera Lógicamente todos los premios Pues van a estar cambiando gente Simplemente pues es eso, ¿no? Pero igual Muy posiblemente Para la próxima agenda semanal Llegue ya contemplada la Thompson En ruleta mágica igual Ok, pues igual ahí ténganlo en cuenta Y referente a las skins de puños de aniversario Gente, pues como va a funcionar Miren gente, ya está dicho por ejemplo En la región de la India Es la única región en la cual apenas es oficial Que va a llegar mediante la rural de tokens Junto con la skin masculina principal Les pongo esta imagen referencia Para que tengan en cuenta Imagen pues creada por mí No soy muy bueno haciendo estos edits Pero pues ahí para que entiendan más o menos, ¿vale? Pues sí gente, así es como llegaría ya A la primera región que sería en la India Lo más probable es que al ser la misma interfaz Para todas las regiones Para la región de la TAM Igual llegue mediante la torre de tokens Lamentablemente Pero bueno, pues ya es tu decisión Si le giras o no Fuera de ahí pues son los detalles Que destacan mediante este evento web Que llega en unas cuantas horas más, ¿vale? Pues ténganlo en cuenta Por otro lado son nuevas skins de armas Que han sido pues ya filtradas hace días Pero apenas con atributos Pues primero esta Que es la Spaz Esta todavía no tiene atributos Pero pues ahorita les muestro otra, ¿no? Pues tendría con diseño de moco renacida Decodificada Como lleva el nombre Pues no hay tanto que destacar Vale, tal vez sea próxima a Royal Armas Tal vez sea gratis Tal vez llegue en evento de cartas, ¿no? Pero bueno Y esta otra skin de la AUG Que de esta ya se filtraron los atributos Pues uno en daño Uno en penetración de armadura Y le quita uno en munición Pues atributos bastante buenos Yo los veo bastante buenos Entonces va bien, ¿ok? Lo que les digo es que obviamente son dos skins de armas Y por eso les digo Posiblemente la Spaz llegue como arma Royal Y la skin de la AUG Como pues regresa cuando regresa la Spaz En cajitas de armas en la tienda, ¿ok? Pues siguiente Otra skin de armas sería esta de la Mini Uzi La cual de atributos tiene Uno en daño Uno en precisión Y le quita uno en recarga Pues atributos sencillos Pero para esta arma le van súper bien Más que nada la presión y el daño Que sí son cosas que carece un poco Pero bueno Y esa skin de la Max 7 Que de atributos Tiene uno en rango Uno en precisión Y le quita uno en velocidad de recarga Pues ambas con la misma temática Y también es muy posible Que la Mini Uzi sea próxima Arma Royal, ¿ok? Pero bueno gente Pues sí Esas son skins de armas Que han sido filtradas A lo largo del día Téngalo en cuenta Y bueno cracks Ya por otra sección Es un ajuste Que se ha implementado El día de ayer Sobre los emuladores ¿Ok? Dentro de Free Fire Algunos suscriptores Me han dicho De qué pasa Por qué no puedo entrar Y que hay anomalías Con mi cuenta de emulador Etcétera Y miren Ya un moderador De Garena Brasil Habló al respecto Referente a lo que le dijo Garena de Brasil Pero pues se nombra Todas las regiones, ¿no? Y aquí está gente Eso es lo que dijo Gabriel Espinosa A través de Vía Twitter Si quieren ir a verlo Podrán verlo Es un moderador Y si no Pues igual aquí Se está traducido ¿No? Y dice Al parecer A partir de ahora Garena requerirá La presencia De dos jugadores Móviles Por equipo En los campamentos De emuladores Eso sí Si quieren El lanzamiento De la famosa Zona de habitaciones Información aún En investigación ¿Vale? Esto sí está Un poco confuso ¿Qué es eso De zona de habitaciones? Pues no se ha dicho Que es Ni siquiera el moderador Dijo que es Pero Lo que sí podemos Darnos cuenta Es que ya Para las partidas Gente Se van a necesitar A fuerzas jugadores Móviles Es decir De cierta manera Garena va a estar Excluyendo O siendo igualitario O sea Si lo queremos ver Pues a las personas Que jueguen en las PC A los emuladores ¿No? Obviamente Esto porque Pues sí Hay veces Que por ejemplo Estás jugando De las escuadras Con tus amigos Todos juegan en móvil Y pues tú no lo sabes Pero la escuadra enemiga Son puras Pero unas que En PC ¿No? Y pues obviamente Sabemos que La PC Pues te da más Facilidad al jugar Si es que sabes Jugar bien Pero pues siguiente Prácticamente Es eso No cracks Los emuladores No los van a quitar No se tiene contemplado Pero pues sí Poco a poco Se les va quitando Un poco Como que el privilegio De tengo más fuerza Siendo un emulador ¿No? Pero pues siguiente Prácticamente Esa es una pequeña Exclusión Para los emuladores Sin embargo Pues no tenemos Más información Al respecto Ténganlo en cuenta Cracks Y qué opinan Al respecto Y bueno cracks Ya como siguiente Novedad Tendríamos esto Y es que Vaya En los últimos días Me han estado preguntando En mis diversas redes sociales Sobre que si es cierto Esta imagen Y es que me dicen Que la vieron En cierto canal De otra persona Creadora de contenido Y me dicen Que les dicen Que va a ser una arma Evolutivamente hablando Que son las Vector de fuego Y de agua Gente Aquí les pongo El pequeño video Para que las vean Con diseño Pues siguiente No gente No si tiene contemplado Que sean Armas evolutivas Simplemente Pues son skins Con diseños Épicos La verdad Si están buenos Y calidad legendaria Pero no son calidad roja Calidad mítica No gente Son simplemente skins Que puedan estar llegando Y no serían Armas evolutivas Vale Pues quédense con eso Tengan cuidado Con la mala información Ténganlo en cuenta Y bueno cracks Ya como siguiente novedad Tendríamos este fuerte rumor Que ha estado circulando Y es que yo Me encontraba navegando En Instagram Y luego de rato En Facebook Y en más redes sociales Y vi que muchos usuarios De Free Fire Dicen que Free Fire Tiene un acuerdo Con PUBG Mobile Para colaborar En próximos meses No se dijo cuándo Y bueno Quería aclarar esto Aún no me preguntan Suscriptores sobre esto Pero De una vez Antes de que empiecen A pensar de que Si es cierto O no No gente Esta información Es falsa Ningún medio oficial El de Garena Ha dicho Sobre colaboraciones De hecho La única colaboración Que al parecer Tendremos En esta actualización Es la de Dimitri Y la de Like Mike Ok Nos ha dicho Que vayan a colaborar Con alguien más Alguna urbanización O así Y también la colaboración Con Brasil La selección brasileña Pero eso a lo mejor No llega para la tan Como colaboración Pero bueno Fuera de eso gente Pues si Es falso No se tiene contemplado Que colaboren Con PUBG Mobile Ok Entonces pues nada Tengan cuidado con eso Y bueno gente Ya como última novedad Tendríamos La incubadora Del Jin Yang Y es que Ahora que llegó La incubadora Tres en uno De armas Muchos desde Días antes Semanas antes Esperaban que la incubadora Tres uno Fuera a llevar La incubadora Del Jin Yang O al menos Skins con trajes Para los personajes Lo cual pues No fue así Simplemente Skin de armas Y nada más Me preguntan Que entonces Más o menos Cuando estaría regresando O si regresarían Como incubadora Tres en uno Y miren gente Presiento yo Que a lo mejor Para el mes de diciembre En época navideña Va a regresar La incubadora Tres en uno Pero en esta ocasión De personajes De trajes Así pasó La vez pasada Entonces si gente Posiblemente Si la del Jin Yang Está llegando Para finales de año Ya sea noviembre O diciembre O a lo mejor Principios del otro año En enero Ya que pues no tiene Mucho tiempo Que regresó Entonces si gente Esa es la información Que hay en este momento No se tiene contemplado Que regresen Muy pronto Pero si En un futuro Pues no tan lejano Vale Pero pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día Hasta el día Hasta el día de hoy Si les ha gustado Este video Regálenme su epic like Y bueno Pues nada más Mañana con video Infractivo Bye Bye